Hola, mi nombre es Miguel Presa. Hoy estaremos hablando sobre Spotted Lanternfly. Spotted Lanternfly es nativo de Asia. Spotted Lanternfly llegó a América en tarimas y fue encontrado cerca de Filadelfia y Pensilvania. Se ha esparcido por Pensilvania y Ohio. Es regularmente encontrado cerca de las vías ferroviarias. El color azul muestra el lugar del destino de los trenes. Ahora está en Ohio, en Jefferson y Cuyahoga County. Masas de huevillos han sido encontradas en Lorain County. El ciclo de vida comienza de un huevecillo a un insecto pequeño color negro. Cambia a un color rojo negro y finalizando como un insecto adulto con alas. Las hembras con huevecillos tienen abdomen de color amarillo y negro. Las hembras usualmente dejan de una a dos masas de huevecillos y las cubren con esta capa brillosa. Cuando la capa se desgasta, los huevecillos quedan expuestos. Masas de huevecillos pueden ser encontrados en superficies planas, como se observa en las fotos. Se alimentan de uvas en los viñedos, en árboles de manzana. Otra de las sus plantas o árboles favoritos es Tree of Heaven. También se han encontrado en otras plantas. Monitorea a los dos plantas e insectos. Su árbol favorito se llama Tree of Heaven. ¿Pueden completar el ciclo de vida en Tree of Heaven? Masas de huevecillos son muy difíciles de mirar. Lugares donde se han encontrado. ¿Puedes encontrar las masas de huevecillos? ¿Qué tal ahora? Árboles, Tree of Heaven, localizado al lado de las vías ferroviarias. Los árboles Tree of Heaven en el verano tienen manojos de semilla. La foto muestra la semilla de Tree of Heaven. La hoja pertenece a un árbol Tree of Heaven con hojas lisas alrededor. Sumac tiene la flor roja en el verano. El árbol de sumac tiene picos a las orillas de las hojas. Esta es una foto del sumac. Árboles, Tree of Heaven y sumac pueden crecer juntos usualmente en tierra mala y al costado de las ferrovías. Tree of Heaven tiene la forma de corazón en donde sale la hoja. En cambio, sumac parece más como una herradura de caballo alrededor del botón. La cáscara en Tree of Heaven es muy parecida a la piel de cocodrilo. La cáscara en sumac es lisa. El árbol muestra goteo de goma después de haber sido dañado. En el invierno, el insecto está presente solo en huevecillos. Hay una nueva app que puedes descargar en tu celular. Si crees haber encontrado Spotted Lanternfly, toma una foto y envíala a tu manager. Te entregarán esta tarjeta, se encuentra alrededor de toda la norcería. Mantén los ojos abiertos y avísale a tu manager. Para cualquier pregunta, contactarse con Tom Dejas o a Ohio State University. Gracias. 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 Gracias.